muy buenas a todos soy adai canario y hoy os traigo un nuevo gameplay del black op 2 en raid en el modo de juego dominio la partida ya está empezada por lo que yo empezaba por así decirlo con desventaja no a mí me gusta empezar las partidas cuando empiezan no no meterme en una ya empezada por lo que no sabía que me esperaba esta partida no sabía quién estaba jugando no sabía nada no bueno pues cuando ya empecé a darme cuenta de cuando me mataron antes cuando probablemente mate dentro de poco me di cuenta como habéis visto ahora que mate a uno y me mataron que voy a mirar efectivamente los jugadores porque me acababa de dar cuenta que estaba jugando contra comando élite supongo que sabréis qué clanes comando élite es uno de los clanes más famosos que hay en españa ahora mismo junto a pain no pero la verdad yo sinceramente me sorprendí bastante cuando lo vi me motive muchísimo fue como fue como en una partida normal yo jugando lo pedido venga da y a por todas chaval aquí tienes que demostrar que que eres el puto amo que a lo mejor te fichan sabes que a lo mejor te fichan obviamente no fue así no me hice una gran partida pero eso sí me hice una partida mejor que ellos yo creo que me hice un 29 13 y ellos un 34 21 yo que sé algo así fue mi proporción fue de mi proporción bajas muertes fue de 2 con 23 la de ellos la mejor proporción de ellos fue 176 después fue 147 después 092 y por último 0.5 la verdad es que yo sinceramente me la verdad es que me decepcionaron bastante yo sé que esto no es competitivo que esto es multijugador pública normal vale y yo lo entiendo pero cuando yo juego por ejemplo con amigos nos hacemos partidas muy buenas porque no no somos un clan somos amigos pero damos por culo porque somos buenos entonces claro si estos son buenos sean competitivos o no sea competitivo tendrían que matar ya que están jugando creo que eran cuatro si era estamos jugando cuatro así que yo sinceramente me esperaba más de un clan tan famoso la verdad es que yo a mí me dejaron decepcionado y sobre todo el 0.5 s y el 092 yo yo no sé qué pensáis vosotros si os parece correcto lo que estoy diciendo si no os parece correcto pero bueno yo digo mi opinión que la verdad me parece un poco patético por así decirlo tampoco patético pero no sé me esperaba un poquitín más de un clan tan famoso de una gente tan buena y tan conocida en españa no en el mundo del competitivo y bueno vamos a hablar de otra cosa vamos a cambiar de tema ya he puesto un poco verde un poco verde a los chavales espero que no estén viendo este vídeo porque seguro que están enfadados bueno a lo mejor no a lo mejor lo ven como una crítica constructiva vete a saber que bueno no es que sea una crítica constructiva pero tampoco lo estoy insultando sólo estoy diciendo lo que vi y lo que está pasando no que no se hicieron una buena partida no ha dicho más nada no y bueno vamos a otro tema en que está un 2025 supongo que ya os habréis dado cuenta o no yo la verdad es que no me di cuenta y me hemos que mucho ayer creo antes de ayer quitaron lo que es el mapa nuketown 2025 de la lista de partidas no ya no se podía elegir como para jugarlo no la verdad es que a mí me cabreó bastante porque lo que ponía claramente en su descripción era que estaba disponible las 24 horas del día los siete días de la semana y los 365 días del año sí creo que ponía eso exactamente entonces claro cuando vi que no estaba yo me quedé en plan what the fuck bitch y me mosqué mucho no y ya estaba yo pensando en fuck treyer fuck treyer fuck bitch fuck you nigga y bueno pero bueno al final ya supongo que os habéis dado cuenta que el acaban de poner hoy el modo de juego por así decirlo modo de juego porque no es un modo de juego es un vamos a llamarlo modo de juego vale porque no es que no se me ocurre otra forma de llamarlo se llama chaos mosfet mosfet sí en ese modo de juego que es foso que hay en ese modo van a estar todos los modos de juegos que hay y van a estar los mapas más pequeños del black op 2 cuáles son los mapas más pequeños carrier el barco cargo express que es lo de la estación de trenes slums hija que él el barco están off y nunca está un 2025 yo sinceramente creo que para mí me parece una cagada ya sólo lo digo pero yo creo creo en mi opinión creo que sé por qué lo hicieron si os habéis fijado porque yo si me fijé es que en lo que está en 2025 estaba jugando pero montón de gente era era brutal casi todo el mundo estaba en núcle town era como del 100% de las personas que estaban jugando al black op 2 el 80 estaba básicamente en núcle town 2025 o el 75 por ciento era increíble todo el mundo estaba jugando núcle town núcle town núcle town entonces yo creo que tres ya lo hizo más porque todo el mundo jugando fijo 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 a núcle town y no estamos jugando a los otros mapas no y la idea era esa que jugarán a más mapas no sólo a núcle town porque yo a veces me ponía a jugar núcle town y digo pero tío voy a dejar de jugar a núcle town macho me tengo que aprender los otros mapas me tengo que saber los sitios por donde ir a atajos sitios por donde pillar a los guiris capullos camperos con fantasmas hijos de puta y eso no y yo sinceramente creo que lo hicieron por eso no para que la gente jugar a otros mapas que son los que dije antes carrier cargo express etcétera y así podrían podrían jugar núcle town pero también jugando a otros mapas a otros mapas que ya nombre antes no sé si tres ya más adelante a lo mejor que no estoy seguro también sacará otro modo de juego lo pongo entre comillas porque es que no se me ocurre otro adjetivo para ponerle otro modo de juego que incluya los mapas medianos y otro que incluya los mapas grandes la verdad es que no sé si van a hacer eso a lo mejor vete a saber ya la verdad que no tengo ni idea lo que sí sé es que hace como una semana más o menos al poco de salir del juego un par de días después dijeron ya que estaban trabajando en nuevos modos de juego ojo al dato no esperéis no esperéis gran cosa tampoco porque innovar en los modos de juego es muy muy difícil que aunque ellos quieran y lo intenten es muy difícil es que sacar modos de juegos nuevos es muy complicado joder ya es que ya hay pocas cosas que hacer y más en un juego como call of duty que bueno no es lo mismo es decir tú en un halo 4 en un year of war a lo mejor puedes hacer algo nuevo pero en un call of duty es muy muy difícil y bueno espero que os haya gustado esta partida porque yo creo que le di mandanga de la buena comando élite y bueno estoy esperando a ver si me llaman para unirme a sus filas bueno a su fila a su coño que quiero ser con de comando élite hombre todo el mundo quiere ser de peina de comando élite bueno espero que os haya gustado chavales like favoritos suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós